de la comunidad judía ultra ortodoxa en Israel. Y el rabino Jacob Seychels dijo que Ben Kaminsky es otro de los místicos rabinos ocultos y que ahora ellos le han encomendado la tarea de informar al público la inminente llegada del Mesías. Por eso fue a esta estación de radio. Y el rabino Jacob Seychels comenzó su explosiva entrevista de tres horas con una advertencia. El proceso de redención está a punto de comenzar y a suceder muy rápidamente en un ritmo rápido. Es importante que las personas se mantengan tranquilas y firmes y acentúan. Hay un Mesías potencial en cada generación y esta generación no es la excepción. Y ahora está haciendo correr la voz que el Mesías está más cercano que nunca y que esto es una cuestión de vida o muerte. Y él dijo que no han oído hablar de Koki Mako y alerta, esto es lo que va a suceder muy pronto. Y esta será la situación más explosiva que te puedas imaginar. Y enfatizó que rabinos prominentes están tomando nota y creen firmemente que son evidencias de la venida del Mesías. También dijo en la entrevista, el rabino Dao Kru, como todos saben, es un hombre justo, es uno de los hombres más grandes de nuestra generación. Y hace diez años, cuando Israel sufría una horrible sequía, alguien le preguntó al rabino Dao Kru cuando el mar de Galilea volvería a estar lleno. Y el rabino Dao Kru respondió que cuando llegue el Mesías, el mar de Galilea estará lleno. Y en pocas semanas actualmente hemos visto como noticias del mar de Galilea... O sea que ellos ya están esperando esas señales, como esa del mar de Galilea que tenía que estar lleno. Y ya el mar de Galilea está lleno. O sea que para ellos todo está encajando. Según ellos, todo les está encajando para que el Mesías aparezca. ¡Gracias!